¿Qué es la innovación y la ciencia en los territorios? Pero yo creo que lo más importante que pasó en este panel es que descubrimos entre todos la importancia de colaborar y trabajar juntos por el desarrollo de Colombia. Yo creo que lo más importante que salió de este panel es esa voluntad, ese deseo y esa motivación de trabajar de forma colectiva para construir el país donde queremos vivir. ¿Qué es la comunidad colombiana en el exterior? La comunidad colombiana en el exterior tiene muchísimas razones en primer lugar para sentirse tremendamente orgullosa de lo que está pasando en Colombia. Colombia es un país que nos sorprende continuamente con innovaciones, con soluciones a los problemas de nuestro país, que son soluciones a los problemas del mundo. Entonces la primera cosa es una invitación, como decíamos en el panel, a conocernos más, a valorar lo que somos, el lugar donde vivimos y a dar a conocer la maravilla que es Colombia. No solamente en su riqueza biológica y cultural, sino en esa tremenda capacidad de innovación y resiliencia que está demostrando el emprendimiento y la empresa en Colombia para construir una sociedad más justa, más equitativa y un medio ambiente más sano. ¿Qué es la comunidad colombiana en el exterior? Y que los podemos solucionar de forma institucional a partir de la colaboración y la comunicación y la conversación. De manera que la conexión entre todos nosotros y la colaboración yo creo que son las dos grandes lecciones que nos deja esta importante conferencia. Mi área de experiencia o de expertise es el área del emprendimiento con propósito, es decir, el emprendimiento que busca solucionar problemas sociales y ambientales. En esa forma de hacer empresa que es la nueva tendencia global en el mundo, Colombia tiene el liderazgo en muchísimas de las innovaciones que estamos desarrollando en el país. Todas las soluciones que vimos en el panel de hoy que están sucediendo en los territorios colombianos utilizando la biodiversidad y la riqueza cultural de las regiones. La importancia de las grandes empresas que son capaces de actualizarse e innovar para estar en el mundo de hoy y construyendo el mundo del futuro. Y la política pública que nos está llevando hacia una nueva participación en la economía, en la economía de la inteligencia artificial y de la robotización. De manera que yo creo que Colombia tenemos todo para ser tremendamente exitosos en esta nueva cuarta revolución industrial. Gracias por ver el video.